El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, tras la Junta Extraordinaria de Portavoces, ha trazado las líneas generales del Pacto por Granada vinculado a tres ejes, desarrollo económico, derechos de las personas y PGOU y plan de calidad del aire. Acabamos de finalizar la Junta de Portavoces, la que hoy hemos estado trabajando, el documento en torno al Pacto por Granada. Pacto por Granada que sigue avanzando a buen ritmo porque evidentemente la ciudadanía necesita que se den respuesta a sus necesidades y a sus demandas. Es cierto que ni Partido Popular ni Vox han estado en la reunión de hoy, ellos sabrán el motivo. Algunas de las medidas contenidas en el Pacto por Granada, como los planes de dinamización del empleo y la economía local, mejora de la ciudad del aire o movilidad del área metropolitana irán de la mano con la Junta de Andalucía. Además de la ampliación del metro, el soterramiento de las vías del AVE, el inicio de los trámites para actualizar el PGOU o el impulso de Granada como ciudad de la cultura, de la ciencia y del turismo sostenible. Creemos que tienen una nueva oportunidad de incorporarse al trabajo de este Pacto por Granada y a partir de ahí ir canalizando las diferentes demandas, tanto las que vienen por los grupos municipales como por las que vienen por parte de la ciudadanía, para trasladarlas a los organismos y administraciones e instituciones que correspondan. El portavoz del equipo de gobierno ha agradecido la presencia y las aportaciones de los grupos políticos que han acudido a esta Junta en la que no han participado ni PP ni Vox. Precisamente estos dos partidos se han pronunciado también tras conocer las cuestiones aprobadas por esta Junta Extraordinaria de Portavoces. Pedimos al Partido Socialista que abandone el eslogan que deje de engañar a la ciudad y que, por ejemplo, le pida a Pedro Sánchez que deje de comprar la voluntad de los nacionalistas y separatistas y soterre de una vez por todas las vías del tren en La Chana. Le pedimos igualmente al Partido Socialista que deje de hablar de la calidad del aire y se preocupe más por limpiar la enorme suciedad que tienen las calles de nuestra ciudad. Se pongan de una vez a dejarse de vacaciones y a ponerse a trabajar por los granadinos que deje de plantear reuniones, sueños y teorías de futuro y que haga falta que de una vez por todas haga frente a la inacción de estos dos meses que esa sí es realidad y fruto precisamente de esas alianzas que se mantienen con esos transfugas que conforman el gobierno. Vamos a seguir trabajando desde el primer momento que asumimos el papel de oposición igual que lo hacíamos cuando gobiernos. Nosotros somos responsables, somos consecuentes. Hemos demostrado nuestra eficacia en la gestión y nuestro compromiso con la ciudad y con sus habitantes y en esa línea vamos a seguir trabajando por ella y por los granadinos. Unidas Podemos ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha del Pacto por la Ciudad aunque sea año y medio después y con otro equipo de gobierno. Nosotros, el grupo municipal ha aportado decenas de medidas, la mayoría basadas en la protección social de los dañados por la crisis económica derivadas de la pandemia del COVID y también por las secuelas que puedan venir porque este virus parece que ha venido para quedarse. Y otras medidas, tenemos muchas otras, pero son importantes las que hay de purificación del aire y peatón. Es uno de los órganos menos conocidos del Ayuntamiento de Granada pero vital para muchas familias, empresas y personas que no están de acuerdo detectan errores en sus facturas relacionadas con los impuestos municipales desde recibos de 50 euros hasta millones de euros. Son analizados por el equipo del Tribunal Económico Administrativo Municipal de forma gratuita para ofrecer garantías a los ciudadanos. Como un órgano especializado para la resolución de las reclamaciones competente para el conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público que sean de competencia municipal. En general, en el área de Hacienda, son todos los tributos, liquidaciones y recaudaciones de ámbito municipal. En julio de 2020 se constituyó el equipo TEAM y a fecha de septiembre de 2021 se han resuelto más del 98% de las resoluciones, aumentando su eficacia en un 300%. Un 300% más de trabajo que este fantástico equipo que nos acompaña del Tribunal Económico Administrativo Municipal ha resuelto. Es decir, le hemos dado la respuesta al granadino que nos ha preguntado, al granadino y a la granadina en cuestiones económicas administrativas. Las funciones de este tribunal también las ha explicado su presidente, Antonio María López. El ciudadano bastará con que presente un escrito, con una u otra belleza literaria, pero en cualquier caso con la sola exigencia de que identifique el acto que desea imponer y se identifique él como interesado legítimo a combatir ese acto para que ese escrito ya tenga entrada en el registro del Tribunal Económico Administrativo Municipal. Un organismo que garantiza la defensa de los contribuyentes y que, entre otras funciones, también puede emitir informes jurídicos que requiera el Ayuntamiento de Granada. La conexión del Camino de Ronda con los Pajaritos y la Caleta será realidad a finales de este año. Así lo han expuesto desde el equipo de Gobierno Municipal, una vez que el Ayuntamiento de Granada finalice las obras de regeneración y reordenación del espacio que ocupaba el antiguo cuartel militar de automovilismo. Son 23.000 metros de, en este caso, de desarrollo y urbanización. En esta parcela va a situarse una residencia y va a situarse una promoción de vivienda pública en colaboración con la Junta de Andalucía, con Abra. Hay una apertura del barrio, especialmente a través de la calle Alcón, donde se ha derribado la tapia, este barrio quedaba limitado, cerrado, y la calle Alcón va a conectar los pajaritos con el Camino de Ronda. De acuerdo con el Plan Especial, la nueva ordenación ha dado lugar a dos parcelas edificables, una destinada a 69 viviendas de protección oficial con una superficie aproximada de 2.330 metros cuadrados, cuya ejecución se realiza en colaboración con la Junta de Andalucía y otra de promoción libre de 2.115. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de casi 2 millones de euros, contempla también la construcción de nuevos viales, entre ellos una calle peatonal con acceso de vehículos solo a cocheras y una residencia universitaria con 258 habitaciones. Hay una apuesta también por los espacios libres, por todas las zonas verdes, ya que en este parque son, como decía antes, son prácticamente 10.000 metros de espacios libres, de zonas verdes en las cuales se van a plantear prácticamente 120 árboles. Eso no solo va a abrir el barrio, no solo permite la permeabilidad entre distintas zonas, estoy hablando de la zona del Camino de Ronda, la zona de los pajaritos y todo el distrito de Beiro, sino que permite también dotar de una zona verde de espacios para disfrute de los granadinos, donde va a haber un parque infantil, donde va a haber un parque biosaludable y en definitiva también una dotación de equipamiento, de vivienda que va a revitalizar el barrio de los pajaritos. Cuenca, que ha estado acompañado por el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández de Madrid y por representantes vecinales del distrito, ha afirmado que fue durante su anterior mandato cuando se dieron los primeros pasos para la transformación urbana de esta zona, avanzando además que ya se están planificando otras actuaciones en el distrito Beiro, como la intervención prevista en el antiguo Hospital de la Salud y en Los Mondragones. El Ayuntamiento de Granada ha establecido un refuerzo para la recogida de muebles y enseres en una época de renovación de mobiliario, fundamentalmente en las viviendas de alquiler para universitarios, por lo que hay una mayor cantidad de ellos en la vía pública. Por eso se va a llevar a cabo este plan de refuerzo, en el que se incorporan dos grupos más, en total serán ocho, irán trabajando mañana tarde y noche para irlos recogiendo. Como dato interesante, hasta el 31 de agosto han sido casi 12.000 las peticiones por parte de los vecinos para su recogida, estamos hablando de una media aproximada de unos 1.400, 1.500 peticiones mensuales, pero esto repunta a partir de agosto en torno a unas 2.000 peticiones. Calvo ha apelado al civismo vecinal, afirmando que además de las peticiones de recogidas de muebles y enseres de la calle a través del teléfono 010 existen muebles incontrolados en la vía pública sin notificación. Estamos hablando de casi 27.000 incidencias que, bueno, obligan a este plan de refuerzo, pero como digo, me gustaría apelar a ese civismo compartido para que realmente se hagan esas llamadas de teléfono porque es el mismo día, en el mismo día en el que se llama al 010 se hace la recogida de estos muebles, de estos enseres y dejando estos muebles entre las 8 y las 11 de la noche en el contenedor más próximo y haciendo la llamada, se hace esta recogida. El edil de mantenimiento y medio ambiente ha afirmado que con una responsabilidad compartida entre el Ayuntamiento de Granada, Inagra y la ciudadanía, se conseguirá que la ciudad tenga una buena imagen y que este plan es una muestra más de la prioridad del equipo de gobierno municipal con la limpieza y el mantenimiento de la ciudad. El grupo municipal popular ha visitado esta mañana el barrio del Realejo. Su portavoz César Díaz, así como la concejal Eva Martín, se han reunido con los vecinos de esta zona de la ciudad para visitar el entorno del Parque Seco de Lucena, conocido como el Parque Zen. Esa dejadez municipal se está llevándonos a que las personas, personas vándalas, porque no tiene otro nombre, pues han roto el cierre y está utilizándose para todo tipo de menesteres con las consecuencias de peligro y tal. Se celebran botellones prácticamente todos los días aquí, hay llamadas de ruido, llamadas de molestia a los vecinos. Desde el grupo municipal popular le han pedido al equipo de gobierno que recoja la propuesta que tenían diseñada desde el área de urbanismo para crear un espacio único en el que confluyan el parque con el cuarto real. Es un proyecto desde luego el que elaboró bajo el gobierno del Partido Popular los técnicos del área integrador donde todo se convertía en una única unidad de integración junto con el cuarto real de Santo Domingo y por lo tanto ahora lo que le pedimos a este gobierno tráfuga de Paco Cuenca que ha estado durante dos años en la oposición preocupándose por este espacio, alarmando a los vecinos con medias verdades que son la peor mentira que ahora le ha tocado, ha llegado el momento de que se ocupe de la preocupación, debe pasar a la ocupación y que por lo tanto priorice en su agenda política. Un parque que a pesar del vallado de la zona ha sido invadido por vándalos que además de hacer botellón y ruidos han inutilizado la iluminación del parque tal y como han explicado los vecinos. El concejal del PP, Francisco Fuentes, ha exigido la creación de un bono energético para las familias que tengan mayores problemas para pagar el recibo de la luz, señalando que muchas tendrán que elegir entre pagar la luz o comer. Por ello ha pedido a la concejal de Servicios Sociales que desarrolle esta medida. Creo que cuanto antes la concejal de Servicios Sociales, que repito durante los dos años de oposición ha sido muy beligerante con el equipo de gobierno del Partido Popular y concretamente con el concejal que ahora es compañero de viaje, se ponga a trabajar y adopte estas medidas que, repito, va a beneficiar a muchas familias de Granada que tendrán que elegir o comen o pagan la luz. Desde el PP también han marcado cómo podrían encontrar dinero en las arcas municipales para crear esta nueva partida presupuestaria. ¿Y cómo se puede financiar? Pues yo creo que lo tienen muy fácil. Del dinero del chiringuito que le han creado a Tráfuga Salvador, lo dediquen a las familias más necesitadas ante la situación, repito, de extrema agroedad que hay con la luz. Y base jurídica también existe. Fuentes ha indicado que este bono energético podría ser efectivo hasta que hubiera una basada sustancial del recibo de la luz. En la reunión que tuvo lugar ayer y en la que, según el concejal de Unidas Podemos, Francisco Puentedura, hubo un gran nivel de entendimiento, presentaron sus propuestas sobre ordenanzas fiscales y crear un plan de contingencia COVID de 8 millones de euros. Plan de contingencia para resolver la crisis del COVID y además planteamos medidas presupuestarias que pueden suponer un ahorro de hasta 8 millones de euros. Ahorro que no recorte. Nosotros lo que estamos diciendo es que esos 8 millones de euros se destinen precisamente a ese plan. Estas propuestas serán analizadas por los técnicos municipales en un plazo de 10 días con el objetivo de que puedan implementarse en los próximos meses. De fricción no hay. Hay medidas que el grupo socialista dice que requieren de un análisis técnico con respecto a la compensación de las subidas catastrales del IBI, con respecto a las aplicaciones del impuesto de bienes inmuebles en lo que afecta a pequeños negocios, modificaciones del callejero fiscal y lo que requieren son de estudios técnicos de cómo poder aplicarlo. También han señalado la necesidad de reducir partidas en empresas públicas o fundaciones con el objetivo de ahorrar 800.000 euros al año. Desde luego mantener un chiringo en el cual se invierte este año sin que nadie lo sepa a qué se destina el dinero, se invierten 50.000 euros más que en ayudas COVID, es un abuso total. Sobre la situación de los concejales expulsados de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Unidas Podemos ha señalado que están a la espera. Estamos esperando que se produzca la comunicación al Ayuntamiento, que es el primer paso de los dos que hay que dar. Mientras eso no se produzca, nuestra puerta estará entornada, entre comillas, en el momento en el que eso se produzca, que se va a producir, esa puerta se cerrará y no la habremos cerrado nosotros. El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha mostrado su preocupación por el deterioro de la chana, que según afirman en una nota de prensa, en los últimos años ha venido padeciendo el abandono de los distintos equipos de gobierno, pese a las reiteradas quejas y reivindicaciones de los vecinos del barrio. Mientras el señor Cuenca se llena la boca con eslóganes fáciles respecto a un hipotético pacto por Granada para erigirse en la persona de consenso en El Salvador de Granada, su barrio, el presume de ser chanero, su barrio se encuentra en el más absoluto estado de abandono y dejadez. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Onofre Mitalles, ha recordado que quedan asuntos importantes por solucionar en la chana y ha enumerado algunos. El gobierno municipal del Partido Socialista ataje de forma inmediata, como puede ser el arreglo de las pistas deportivas en la Avenida de Nancina, el proyecto de la segunda fase de la carretera antigua de Málaga. A esto, Miralles ha añadido el soterramiento de las vías del tren a su paso por el barrio, ante lo que ha pedido al alcalde Cuenca que exija al gobierno de Sánchez que lo ejecute lo antes posible. Las infraestructuras del antiguo ALAC ubicadas en el Paseo del Violón junto al Palacio de Congresos serán reutilizadas para el intercambiador sur de autobuses metropolitanos que contará con tres paradas, la actual que será remodelada y dos nuevas. La remodelación conlleva la ejecución de nuevas solerías, pavimentos, instalaciones, mobiliario y señalizaciones. Asimismo, para mejorar la calidad del servicio se instalará un aseo público, un kiosco que servirá para punto de información y máquina para la expedición de billetes y una zona de estacionamiento seguro de bicicletas. Así lo ha anunciado la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Entre todos tenemos que tener ese compromiso de mejorar esa movilidad que ha de ser sostenible, mejorar la calidad también de nuestro aire, rebajar la contaminación y avanzar en el uso del transporte público. Las líneas de la zona sur metropolitana contaron en 2019 con más de un millón de viajeros, dando servicios a municipios de la zona sur del área metropolitana con más de 80.000 residentes y teniendo durante un día laborable unas 4.000 personas usuarias. Se pone en marcha una visión moderna, no solo por la coordinación metropolitana, sino también por el uso de esos nuevos sistemas de los ya implantados, pero de forma progresiva en la ciudad, que es el uso de la bicicleta o la alternativa. Evidentemente hay que priorizar el peatón y los usos alternativos. Desde la Junta de Andalucía han expuesto que el consorcio metropolitano de transportes oferta ya el 90% del servicio pre-COVID y existe un 65% de la demanda de antes de la pandemia, por lo que se trabaja para llegar al 100% de la oferta y la demanda. Otra propuesta que va a dar comienzo también en cuestión de días, el aumento de la capacidad de la rotonda de la FUBIA, trabajando, alcalde, en el proyecto de un intercambiador de estas características en la zona norte y planteando, como bien decía también el alcalde, la ampliación del metro de Granada. La dotación presupuestaria por parte de la Junta de Andalucía para el intercambiador sur es casi 206.000 euros y el plazo de ejecución serán tres meses, con el inicio de la obra durante este mes de septiembre. Proyecto Hombre Granada se dirige en una nueva campaña de sensibilización a las personas con un problema serio de adicción a la cocaína, pero que no ha llegado a deteriorar gravemente el desarrollo de sus vidas. Por ello, se quiere dar a conocer el programa nocturno de apoyo, una intervención ambulatoria, tanto individual como grupal, adaptada a sus necesidades. Tenemos un programa nocturno de apoyo, dos tardes, noches a la semana, en nuestro centro. Son un montón de hombres y mujeres que vienen ya a esta terapia. Llevamos 20 años, un equipo multidisciplinar, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, y están dando muy buenos resultados. El programa busca la consecución de los objetivos terapéuticos y permite que las personas usuarias estén integradas en sus estructuras familiares, sociales y laborales. Además, contempla un plan de apoyo para las familias. A través de cuatro spots para redes sociales y medios de comunicación, la campaña se centra en apelar a las personas con esta problemática y lograr hacerles reflexionar, para que dejen de aparentar una normalidad y acudan a Proyecto Hombre Granada. Hace referencia al craving, ese deseo irrefrenable que tienen las personas con problemas de adicción a la cocaína, es Hombre, en torno al 80% de los consumidores que llegan a nuestro centro, profesiones liberales, en torno a 40 años, y ese es un poco el retrato robor de la persona que tiene problemas con la cocaína. La campaña cuenta con el apoyo y la presencia en sus vídeos de artistas de la talla de David Mora y Diana Navarro, empresarios como Antonio Martín, de Grupo Abades, el juez de vigilancia penitenciaria, Pedro Joya, el enfermero de urgencias, Javier Sierra, la Unión Deportiva Estrella Chana y el grupo de vocalías de caridad de las hermandades y cofradías de la Semana Santa de Granada. Durante 2020, Proyecto Hombre Granada atendió a 1.150 personas en cualquiera de sus programas de tratamiento ambulatorio o residencial, atención a familias y primeras demandas, concediendo 55 altas terapéuticas. Odaliscas de Ingresa Picasso es la exposición que ha estado expuesta en el Museo de Bellas Artes de la Alhambra en los últimos meses hasta hoy, que cierra sus puertas. Más de 67.000 personas la han visitado durante estos tres meses, siendo todo un logro según el patronato, si tenemos en cuenta las medidas de seguridad y el poco tiempo que ha estado abierta al público. Con Odaliscas de Ingresa Picasso, la Alhambra ha vuelto al mapa de los grandes destinos internacionales de la cultura y del arte. Y lo ha hecho, yo creo, en un momento complicado y en un momento en el que ha sido una herramienta útil para esa recuperación económica tan importante en Granada, en Andalucía y en España. Una exposición que ha permitido la vuelta a la actividad del Museo Granadino, así como un aliciente más, para los que visitan el Monumento Patrimonio de la Humanidad y también la ciudad de Granada. Una exposición complicada que realizó toda su preparación durante los meses de pandemia y que ha sido un éxito por su calidad artística y científica. Ha estado a la altura una gran exposición internacional, valiente, valiente, en los momentos en los que se ha llevado a cabo y que ha sido un éxito, ha sido un éxito por su organización. La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, junto con la directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Rocío Díaz, han inaugurado el Seminario Internacional, que aborda el estudio de las piezas que se han expuesto, obras de Delacroix, Chasero, Matisse, Ingrés o Picasso. Vamos a indagar, o vamos a seguir indagando, en esa prolongación de la exposición, en cómo la odalisca se convirtió en un tema clave que recorre los siglos XIX y XX, mostrando la vigencia e importancia del tradicional desnudo femenino y reflexionando sobre el homenaje que han hecho grandes, como Picasso y Matisse, hacia otros pioneros de la modernidad. El poeta granadino Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, dará el pregón de salida de la Feria del Libro de Granada, que se celebrará del 1 al 10 de octubre en el entorno de la Carrera de la Virgen y reconocerá a Pedro Cerezo Galán, que recibirá su galardón. Condicionada aún por la pandemia del coronavirus, la temática de la 39 edición de la Feria del Libro de Granada tratará sobre ecología, medioambiente y sostenibilidad, como ya se propuso en 2020, pero con importantes puntos añadidos que harán que traspase lo estrictamente cultural y demuestre por qué es la tercera en venta de libros y visitantes de España. El premio en esta ocasión se concederá a Pedro Cerezo Galán, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, además de Catedrático Emérito de la Universidad de Granada y Premio de Ensayo y Humanidades Ortega y Gasset, Premio Andalucía de Investigación en Humanidades y Ciencio Jurídico Sociales y Premio Internacional Menéndez Pelayo, según ha informado la organización en una nota de prensa. La autora del cartel de esta edición es la artista Eva Vázquez, ilustradora especializada en prensa editorial, colaboradora de medios como El País, la revista Mercurio, The New York Times o The Washington Post. Granada conmemora el 450 aniversario de la Batalla de Lepanto con un completo conjunto de actividades, una celebración en la que se quiere reivindicar la figura de los granadinos Álvaro de Bazán o López de Figueroa, así como personajes como María la Bailaora, Luis de Requesens, Héctor Espínola o Don Juan de Austria, además de la Virgen de la Victoria. El papel en el siglo XVI de una granada que se convertía de forma permanente en espacio de valor, en espacio de identificación social y política y también de renombre. Y lo que es más importante conocer cómo era la sociedad de aquel momento y cuál era el papel de granada en ese momento de la sociedad. Desde el ayuntamiento toda la disponibilidad y disposición para la celebración, en este caso para los actos de esta conmemoración. La figura de López de Figueroa, fundador del Tercio de Granada, que va en la galera de Don Juan de Austria junto a los granadinos y entre ellos, por supuesto, uno de los personajes que yo creo que está teniendo más interés por la novedad que supone, también por el interés que, por suerte, en los tiempos actuales que corren, pues se reivindica que es María la Bailaora. Y luego también, por supuesto, en Granada, pues qué duda cabe, pues que tiene un papel fundamental don Álvaro de Bazán que lleva consigo a la imagen de la Virgen del Rosario con la que habían tenido tanta vinculación sus antepasados. Conferencias, charlas, mesas redondas, publicaciones y conciertos serán parte de la actividad intensa que conmemorará esta batalla. Además, es una oportunidad única que se nos presenta para, después de esta situación tan penosa que hemos vivido y de la que, gracias a Dios, pues estamos saliendo, pues de reactivar los vectores fundamentales para que pueda seguir funcionando la sociedad y también, pues queremos involucrar a toda la sociedad granadina y empezar, pues bueno, pues a remontar esto, a dar un poquito de esperanza y a sacar un poco, pues, la cabeza a flote, ¿no? El día 7 de octubre será la jornada en la que se celebrarán los actos centrales de la efeméride, con un toque de campana en la Torre de la Vela, un acto institucional en homenaje a Álvaro de Bazán en la Plaza Isabel la Católica y una mesa conmemorativa en la Iglesia de Santo Domingo.